Canal 22 celebra su vigésimo quinto aniversario con nueva programación, que incluirá estrenos durante 2018, series dramáticas internacionales, documentales, científicos, históricos y de naturaleza, anunció su director Pedro Cotatirado. En conferencia de prensa realizada este 21 de marzo, Cotatirado explicó que entre los lanzamientos se encuentran Mar Adentro, una producción cuyo objetivo es que haya conciencia sobre la conservación en distintos ecosistemas en el Golfo de California. Abundó que otro programa de estreno es Millennials contra el milenio, que es un poco el entender la psicología y la sociología de los jóvenes de esta generación, denominados millennials, tratarlos de entender cómo ven las cosas, cómo se comportan en distintos aspectos de su vida, desde el tema de sus aparatos móviles y la sexualidad, entre otros. Dentro de la programación de estreno destacan series como Borgia, Maximiliano, Reinas y La Última Base, entre otras, además de producciones como Mujeres Extraordinarias, La Ruta de la Seda, El Tiempo entre Costuras y La Historia del Mundo. Como cada año, se transmitirán célebres filmes como Annie Hall, El Silencio de los Inocentes, Fargo, La Ciudad de las Mujeres, Un Condenado a Muerte se ha Escapado, La Chica de Rojo, Cuatro Bodas y Un Funeral, entre otras. Notimex.